Yo no sé cómo explicar que contigo yo estoy sufriendo Si ya no me importas y tan solo fuiste un fray Suddenly you love me and I know I gotta stay Zai, 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 zai Zai, 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 zai Zai, 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 zai Amor, no entiendo tus reproches Si soy tuya Ni la luna ni el cielo ni el mar siquiera No podrá igualar en las estrellas Hermoso Guipí llevaba a llorar Que la Virgen te creí Hermoso Guipí Lady Madonna Baby at your breast Wonders how you manage to feed the red La, 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 la We hide a little longer You're much too young girl Entonces renací, oh la ternura, oh tu